Chicos, no voy prácticamente ni a presentar, no quiero alzar mucho la voz porque acabamos de venir de la piscina, ¿vale? De la piscina que tenemos aquí en el complejo Evelyn ahora mismo se está duchando y fijaos, ¿vale? Yo tengo aquí el anillo de compromiso pero me lo voy a sacar Chicos, y voy a decirle a Evelyn que no lo tengo, que lo perdí en la piscina Vamos a ver cómo reacciona, quiero ver cómo reacciona esta broma Evelyn ahora mismo se está duchando Creo que voy a hacer un cambio de cámara para que lo comprobéis Bueno, Evelyn no está aquí Ahí está, chicos, no está Quiero ver qué hace Bueno, me lo voy a quitar, en serio Lo voy a guardar bastante a la vista, chicos Lo voy a dejar tipo, bueno, en este cajón Quiero ver cómo reacciona a todo esto Yo creo, me acaba de sonar el mod Chicos, no sé qué onda el Samsung que este Pero cuando lo pongo en silencio No me va el silencio Pero bueno, chicos, vamos a ello Vale, gente, cambié las cámaras Fijaos, estamos aquí Ahora mismo tengo el OBS funcionando, ¿no? Pero acabo de tirar todo Pero si hago así, lo puedo dejar grabando Y Evelyn no se va a enterar, chicos Fijaos Voy a cerrar para que no me escuche tanto Ahora cuando corte, en cuanto se acabe la ducha Se lo iré Fijaos, no lo tengo aquí De hecho, lo tengo súper a la vista Chicos, lo siento porque este cajón es un desastre Pero fijaos, ¿vale? Lo tengo ahí Es decir, lo tengo en una bolsa y al lado de 10 pesos Lo dejé ahí Chicos, quiero ver cómo Evelyn reacciona Yo creo que me va a matar, en serio Os lo digo, creo que se va a enojar Creo que va a salir a buscarlo Y no sé qué puede pasar, la verdad Nosotros lo he dicho Acabamos de salir en la piscina Habéis visto algunas historias de Instagram Hemos estado por una vez Por una vez Un rato en la piscina Pero no quiero alzar mucho la voz No quiero que se intere Creo que lo voy a cortar No, no chicos No, no, sigue Sigue con el de este Vamos a ver qué pasa Bueno chicos, me vine abajo Para contaros un poco el plan Les voy a decir algo así Como, no sé Como que lo perdí seguramente En la piscina o algo O que cuando yo salí a la piscina Lo tenía Quiero ver cómo reacciona No he presentado ni nada Seguramente Bueno, habréis visto que no he presentado Quiero ver cómo reacciona He venido, todavía se está duchando Porque todavía se está duchando Y es como Quiero ver Quiero ver cómo reacciona A que he perdido su Su anillo de compromiso en la piscina Chicos, tenemos esto hecho un desorden todavía Tenemos que ordenar un montón Por cierto Ayer Ayer, sí, ayer fue Por fin nos dieron el de este El La validación del matrimonio Lleva siendo hora Por otra parte Tenemos que esperar dos meses A que se haga efectiva Porque a ver No, no, no te dan Te dicen Tipo Dentro de dos meses Te damos el papel Como que es efectivo Esta validación del matrimonio Así que Todavía queda algo Y veis Se sigue duchando chicos Mira Acompáñadme Por cierto Ahí está la pelota de Umi Y su piscina ¡Ari! 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 ¿Por qué te lo sacaste? Es que no recuerdo Habérmelo sacado Recuerdo Que cuando estaba en la piscina Lo tenía Pero cuando luego salí No Y era como ¿Y te has puesto a fijar Si está ahí? Sí Pero no hay encuentro Es como Pero si no se te sale a vos Sí No se te sale Te queda ajustado como a mí Tenés que sacártelo Para que se te salga Sí Pero no recuerdo Habérmelo sacado Además a mí me queda Creo que un poco más Se lo toca a ti A ver No A ver si A ver si tengo la piel mojada No te voy a dar cuenta Están re cerrados Sí Pero este a mí Se me puede salir fácil A vos te queda ajustado A ver A ver ese A mí me queda como ese Como a ti este Sí Pero a mí nunca se me salió Este es el que se me sale Porque mira Es más grande Que hasta que mi hueso Pero este trabe en el hueso El tuyo trabe en el hueso ¿Para qué te lo sacaste? Que no es que No creo que me lo hayas sacado No sé dónde está ¿Dónde dijiste que lo perdiste? No sé No sé si es que No sé si está No, a ver Fuimos a la pileta Sí En la pileta decís que lo tenía No sé Es decir Recuerdo Cuando hemos ido a comprar Lo tenía Que hemos vuelto Y luego hemos dicho Vamos un rato a la piscina Y luego Y ahí No sé Yo recuerdo Para, para, para Porque yo antes de Antes de comprar Después de comprar Lo tenía Seguro Pero además se descavó mucho el tonto Sí, por eso A mí lo que me da miedo Es que estuviera jugando así Y lo dejara caer O sea, sé que no te lo sacás No, no sé Ahorita tampoco ¿No lo tenés a ver? No O sea, no podrías haber estado jugando Y que se te cayera En la pileta O acá No sé ¿Lo buscaste? Sí ¿Dónde? Por todos lados Es decir Lo buscá Y lo busqué Por la casa No sabía si Umi Lo había buscado algo Umi no agarra esas cosas ¿No? No, Umi agarra cosas más grandes Y va a ser un pedazo de chapa Para ella ¿Qué? Que para ella es una rodita de chapa No se va a poner a jugar con eso No es una pelota Algo con lo que pueda jugar No es tampoco Como los peluches Ajá Voy a ver si esto fuera O si está por acá el camino Mira No, yo si quiere lo busco por aquí Lo voy a ir Lo empiezo a buscar un poco más Sí, por favor Espérate Voy a ver si está abajo Dale A ver si lo Sí ¿Quién está acá? A ver si no lo tiene Porque si no lo he tenido con ella Uy, ¿se le ha tragado? No sé ¿Cómo se lo va a tragar? Es más grande que la boca de ella Ese anillo El mío le puede entrar Pero el tuyo es una de las cosas enormes Podría ser Voy a ver si está abajo Dale Estoy buscando por los cajones A ver, ¿vale? ¿Qué? A ver A ver si Busca tú por la piscina A ver si A ver si encuentras ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, creo que va a salir No sale No sale No sale, no sale Lo está buscando Lo está buscando Lo está buscando Lo está buscando Y es tipo No sé por dónde puede estar Creo que va a volver No, no Lo sigue buscando, chicos Lo sigue buscando Supongo que estará viendo Si se le perdió algo en el agua O si se le perdió, no Si encuentra algo en el agua Mejor dicho Y ahí está Como siga buscando Creo que va a salir encargado Y se le va a decir ¿Pero perdiste algo? No, se enojó Se enojó, chicos Se enojó Parece que está enojada Creo que va siendo hora Creo que vuelve Creo que vuelve Está volviendo, chicos Está volviendo Está volviendo Y parece que está Y parece que está no Amor Ven Ven ¿Qué? ¿No? Ven Yo busqué por aquí Está bien Sí, no Afuera no está Me fijé a los alrededores Donde estoy como sentado Me fijé dentro de la pileta Sí En el piso En el piso acá ¿Dónde más estuvimos? ¿Cómo que dónde más estuvimos? En el supermercado Pero que no dijiste que lo tenías cuando llegaste Sí, pero no recuerdo Bien ¿Cuándo comimos? No sé No sé Siéntate Ven aquí Ven aquí Te estaba grabando Saluda al señor OBS Ay, creo que no es ahí No sé si se ha visto bien Hola Soy tonto Pensé que lo habías perdido de verdad No me asustes Oye Es que pensé que lo habías perdido de verdad No sale Si esto no sale Y por eso digo Y yo lo primero que estaba pensando Es un ¿Para qué se lo sacó? O sea, aquí estaba jugando Y lo tiró Y no se dio cuenta Se lo iba a matar Se lo iba a hacer mañana Chicos Hay que decir una cosa Se lo iba a hacer mañana Porque es nuestro aniversario Pero se lo iba a hacer durante el aniversario Y creo que me crucifica vivo Así que Lo he hecho ahora ¿Te gusta mi pequeña bromisa? Sí, es muy divertida Me estoy muriendo de ruido Sí, la he hecho gracia La he hecho gracia Lo que no la he hecho gracia seguro Es salir a buscarlo Sí Te llevaste una vez No ¿Se viste por la ventana? Sí ¿Ves? Chicos A mí me ha extrañado Porque digo Evelyn nunca sabe Donde tiene las llaves Y de repente sale Digo sin saberlo Y digo A ver No sabe donde tiene las llaves Es que primero abrí la puerta Y dije Ay no, no puedo volver a entrar Entonces se reí Y salí por la ventana ¿En serio? Sí ¿Te ha gustado la pequeña bromisa? Te voy a matar Ah, sí Con este video Lo voy a dejar grabando eternamente Chicos Si veis que este video Dura más de la cuenta Es porque no quiero que Es para asegurar su vida Sí Siempre si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo Con mucho like Ven aquí Ven aquí Chica linda Ven aquí Y os suscribáis Y os visitéis a mi canal Como al de mi link Que encontraréis en la descripción Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!